Pero hoy queremos recordar una fecha de gran simbolismo, de gran importancia, de relevancia indiscutible en este país. Un día como hoy, hace 127 años, nace la Escuela Normal de Maestros. El 17 de diciembre de 1885, Porfirio Díaz es otra de las hazañas que le debemos a ese hombre. Muy denostado, pero injustamente, porque fue el derrotado y la historia... La escriben los vencedores. Así es. Pues qué hermosa fecha correspondió a Lauro Aguirre encabezar la transformación, porque fue el primer director de ese plantel, ¿no? Así es. La escuela se convirtió en un centro profesional en el que se graduaban lo mismo maestros rurales, maestros misioneros que se llamaban entonces. Sí, que tuvieron una labor verdaderamente excelente en toda la república, porque había misiones en los lugares más apartados. No porque tuviera nada que ver con la religión. No. Misiones culturales eran. Sí, eso. Y también se graduaban ahí, educadoras, maestros de diversas actividades técnicas. Sí, es la cuna de la Escuela Nacional de Educadoras, y llega un momento en que alcance esta autonomía, pero independientemente de eso, la escuela normal para maestros fue la cuna del magisterio en México, y la misión era precisamente esa, llevar a lugares recónditos, tanto preescolar como educación primaria, la posibilidad, ya no digas del conocimiento, de aprender a leer y escribir. Y era otro de los frutos del positivismo, que era esa escuela filosófica que regía al porfirismo y antes al juarismo. Y que chocaba violentamente con... Con el idealismo y con la filosofía... Religiosa. Eclesiástica, sí. Y estaba instalada en lo que después fue el colegio militar de Tacuba, y que ahora son oficinas administrativas para la admisión. Al colegio militar. No estaba en el edificio que actualmente ocupa, sino en aquel viejo edificio de enormes jardines, ubicado en Calzada México-Tacuba y Carrillo-Puerto. Después se volvió un tiempo... Cabeza del deporte. Sí. En este país. Ese edificio, esa instalación. Sí. Y quién sabe, a lo mejor por esas instalaciones durante mucho tiempo, la normal tuvo un magnífico equipo de voleibol y un equipo muy fuerte de fútbol americano. Sí, eran los bulldogs. Más allá de eso, se convierte en una institución normativa, porque después anexa primaria. Y muchos de los maestros podían ver en esta primaria anexa la aplicación. Después la Nacional de Educadoras hace lo mismo, allá en la colonia Guadalupe, y tiene su jardín de niños, que se le denomina escuela-laboratorio. Pero todavía va más allá la normal, crea su universidad posteriormente. Impresionante. No, la normal superior. No, la normal superior primero. Y la universidad es un... desgraciadamente siempre fue un ente aparte. Pero... Y para oponerse sobre todo a la normal superior, que era considerada ideológicamente... Peligrosa. Peligrosa. Pues digan lo que digan. Aquellos maestros que pasaban de la primaria a la escuela normal, eran más capaces, eran más sensatos, más conscientes de su responsabilidad. Tenían mística. Tenían vocación de servicio a la comunidad. Y después se convirtió nada más en un trampolín para tener un trabajo seguro y una pensión segura. Pero el tener la oportunidad de que, con primaria, entrar a la escuela normal y convertirte en una de las tres figuras más importantes de la comunidad, junto con el médico y el sacerdote, era un privilegio, Héctor. Por eso se va haciendo cada vez más estrecho el filtro de selección. Y después se volvió a abrir y se volvió un relajo. Pero en sus inicios, cuando ya queda como institución formal, sus filtros eran muy estrictos. Y la Escuela Nacional de Maestros consigue en 1950 y tantos que se le incorpore también una secundaria para dar la formación básica para la enseñanza desde el primer año de secundaria. Y se forma la Escuela Secundaria de Señoritas de la Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Secundaria de Varones, también de la normal. Y era una lucha académica entre los varones y los de la Secundaria de Señoritas y que salían resultados excelentes, Héctor. Eran competencias de matemáticas, competencias de español, competencias en todos los ámbitos y claro, eso iba fortaleciendo. Y esos 200 alumnos que salían tanto de la secundaria de señoritas como de varones, entraban sin examen profesional a la normal, sin examen de admisión a la normal y a grupos privilegiados. Y por cierto, ¿quién fue el arquitecto del edificio que está en Calzada, en Cotacúa, en San Cosme? No lo recuerdo. No, no. Era alguien muy familiar, yo recuerdo la inauguración, imagínate. Ese era bueno para la bañilería nomás. Era uno más. Porque se cayó la torre. Se cayó dos veces la torre magnífica que era el emblema de la Escuela Nacional de Maestros. Bueno, ya dijeron que tiene primaria, secundaria y escuela superior, pero ¿tienen jardín de niños también? No. Ese se va con la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños. Pero ¿había empezado ahí? Ah, bien, sí, ahí fue la cuna, ahí fue. Pero el jardín de niños modelo, porque la normal sigue con su kinder, sí. El modelo se lo lleva la de educadoras, pero en la normal, en todo ese bloque, existe jardín de niños, primaria, secundaria, actualmente preparatoria, la preparatoria que sustenta la formación. ¿Y por qué no dejaron ahí la universidad? Porque fue un proyecto aparte, Héctor. Mira, una cosa era la Dirección General de Normales y otra cosa era la Dirección General de Mejoramiento y Profesional del Magisterio. Y la universidad pedagógica modifica un proyecto de la Dirección de Mejoramiento Profesional. ¿Y por eso qué ventaja tiene? Espacio había muchísimo. Sí, sobraba. Ese modelo de, junto a lo normal, tener jardín de niños, primaria y secundaria, en algunas entidades se conserva. En Durango hay, está la escuela normalista, junto está un anexo específicamente para educadoras y hay jardín de niños, primaria y secundaria. No sé si tengan algún otro nivel actualmente, pero hasta donde yo me quedé, en un predio enorme, era un conjunto educativo muy atractivo. Bueno, fueron haciendo escuelas de esa naturaleza en todo el país, una por aquí, otra por allá. Con los esfuerzos de los mismos maestros, Rosa Carmona, maestra ahí en Celaya, propugnó por crearla y existe ahora la normal. La pionera. Pues es la necesidad que se va creando y los buenos resultados, como lo menciona Adela. Y luego nacieron las rurales. Y luego nacieron las rurales. Sí. Pero también alrededor de las estatales o de las oficiales, crecen escuelas particulares. Y muchas de estas, pues eran las jóvenes que no lograban entrar a la escuela oficial. Pero esas han sido un fiasco siempre, ¿no? Dora. Y la mayor parte desaparecieron cuando se crea la carrera de maestro como licenciatura. La mayor parte de ellas. Y curiosamente muchas de esas escuelas particulares, como la normalita que estaba enfrente de la nacional de maestros, eran dirigidas por maestros, o eran dueños los maestros de la nacional, eran dueños de esas escuelas. Pero caras. Sí, muy caras. Y después se va incorporando la técnica. En ese predio de la nacional de maestros surge la Escuela Nacional de Maestros de Educación Tecnológica. Es un predio tan grande, Héctor, que en una esquina que actualmente es una secundaria técnica, ahí se crea la Enamatic, Escuela Nacional de Maestros. Y fue tan importante esa escuela normal. Sí, claro, porque los maestros tenían un taller mecánico automotriz para aprender a enseñar mecánica, que era sensacional. Y desgraciadamente llega una reforma educativa y lo borra como podemos borrar una palabra. Ahora lo único que necesitamos es, pedíamos un secretario de educación, ya está, que funcione. Sí, ojalá. Que no sea nada más ahí para contrapuntearlo con el sindicato. Para empezar, que conozca esta historia, que sepa cuáles fueron los orígenes y todo lo que muchos maestros que ya no están, lucharon para que se diera un nivel educativo de excelencia. Que conozca la esencia de la educación, porque él mismo es producto de una educación, sus hijos y sus nietos de hacer un comparativo. Y el arquitecto que diseñó el conjunto de la Escuela Normal Superior, ahí en la avenida Calzada México-Tacúa, fue Mario Panidarki, Mario Pani, el viejo. Yo no sé por qué no construyó bien la torre, que nos la tuvieron que quitar. Deberíamos reconstruirla nueva. Lo que pasa es que ya el edificio no ha recibido, yo creo que en los últimos 20 años, ni una manita de gala. Bueno, el arquitecto Mario Pani cuenta con una trayectoria impecable. Yo creo que esto fue producto de los años y del mismo temblor. Se fue sensibilizando y nunca se pensó que hubiera un temblor de esa dimensión. Yo creo que también tenía ya muchos años. Sí, solicitar la reconstrucción. Gracias. Gracias.